El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec DJ Pizga Mix Si, 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 ajá Feliz Por su condición Oguienes se unirte a sentir de música Esa es la Esa es la Ya los dios sonideros Con un desigual de Ciudad Cuauhtémoc Vamos a iniciar todo esto ya Muchas gracias a los compañeros de trabajo Oguienes se unirte a sentir de música Vamos a iniciar todo esto ya Vamos a iniciar todo esto ya Vamos a iniciar todo esto ya Aterrizamos a Francisco Te lo hice ya En este bonito programa Hola 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 Es un placer estar trabajando Con toda la gente bonita que ya nos acompaña Hoy en este bonito programa Agradeciendo A las cámaras de Richard TV A las cámaras de Pizga A las cámaras de Camuflays Muchas gracias por su apoyo Hoy en este bonito programa Agradeciendo el medio sueldo Al medio metro A toda la banda ya A la pequeña Nicole Hoy en este bonito programa Muchas gracias A toda mi bonita gente Muchas gracias por su apoyo Y bueno Vamos a empezar con la música Debajo hacia arriba Con el buen sabor Hoy en este programa Así es que vamos a iniciar con la música sabrosa Si La música debeta la voz La música del sabor Vamos a iniciar en este programa 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 Que suena el sabor Dice Rit Rit Chiquita con diario Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo Morenita linda y todavía no te lo he dicho Pero ya es la hora que lo vaya a salir Yo soy un hombre soltero y sin compromiso Venga, esta noche, Tadaito Pix y Cartelito Venga, Guadalito Párquez Ya presente con la mano de incendio Medio sueldo, pequeña ticolpa Medio metro, Richard TV Pizca, cabufla Venga la correa Que baile la camina Que baile la camina Venga, que samos Que chique la correa Ajo, ajo Que bonitos tambores Que bonitos tambores Que bonitos tambores Que baile la camina Que baile la camina Que baile la camina Venga el suelo Por eso te pido siempre enjadecidamente Por eso te pido siempre enjadecidamente Esa noche es el paso del maniquí Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero Venga que samos Por ser imposible hablarte personalmente Ahora el sufrir calla pero vivo atormentado Venga que samos No guarde mas silencio Confiésale tus penas Los buenos pensamientos Que tu tienes con ella No guarde mas silencio Confiésale tus pensamientos Los sonideros Y que no importa Que nos acompañe de esta Venga el acordeón Continuamos adelante Bueno pues muchas gracias a toda la gente Por que esta que nos acompaña Vamos a seguir adelante Esta noche para saludar al Robert De San Marseo Muchas gracias por el apoyo Para mi padrino Tropical Maracaibo Muchas gracias Para mi abuelita Martínez Vidosa Para mi abuelita Concha Para toda mi familia Para toda la bonita gente Que ya nos acompaña Buenas noches Patilla de ladrigo ¿Dónde está el grito de las mujeres solteros? No pidieron Patilla de ladrigo Desacatado Desacatado Así es que vamos a seguir adelante Con la música Para que se pongan bailar Para que se pongan disfrutar Oye, ya se pongan rapa Bailamos en número sabroso Para que bailen mi carnalito Para que le pongan sabor En ese programa Bailamos en número sabroso Bailamos en número sabroso Ahora los acordiones Que bailen la cabina Gustándome la mujer Aunque me pegue un rayo Gustándome la mujer Aunque me pegue un rayo Porque los ojos no ven No lo sufre el corazón Porque los ojos no ven No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Gustándome la mujer Aunque me pegue un rayo Ritmo Dándome la mujer Aunque me pegue un rayo Poquita pero bonito No lo sufre el corazón Porque los ojos no ven Este es el humilde del barrio El corazón El pequeño de la colita El chico de mayor No lo sufre el corazón No, para la pelota Agárrate, mocho Agárrate No lo sufre el corazón Juegan los acordiones La mujer Aunque me pegue un rayo Y Gisela Gustándome la mujer Aunque me pegue un rayo Lo que los ojos no ven No lo sufre el corazón Juegan los abrazones No lo sufre el corazón Poquita pero bonito El corazón No lo sufre el corazón Ritmo Juegan los abrazones Agárrate, mocho Agárrate Yo tuve una mujer Siga que sabor Pero de mal corazón Ajá Tuve una mujercita Pero de mal corazón Cuando quedaba solita Siempre me daba el rayo Esa noche es el halo Esa noche siempre me daba el rayo Ya presenta es el halo Me daba el rayo Póngale el sabor Me daba el rayo Muchas gracias por el apoyo Ese boy Ese boy Juegan los acordiones Yo tuve una mujercita Pero de mal corazón Yo tuve una mujercita Pero de mal corazón Pero de mal corazón Ritmo No quedaba solita Siempre me daba el rayo ¿Qué, qué? No quedaba solita Siempre Dale, chavaco Siempre me daba el rayo Siempre me daba el rayo Siempre me daba el rayo Siempre me he dado el rayón Siempre me he dado el rayón Seguimos adelante